Salsa, salsa Ven para cantar, salsa Para reír mamá, salsa Que para bailar La salsa que aquí les traigo La traigo directo, mira La traigo de las extrañas En América Latina El día que estés llorando Y tu alma se encuentre triste Si bailas salsa, mi hermano Olvidarás que lo fuiste Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa, salsa No quiero que te acopleje Salsa, salsa Ven y expresa lo que sientes Salsa, salsa No quiere bailar la gente Salsa, salsa Porque es simple y diferente Salsa, salsa Es el ritmo que da vida Salsa, salsa No bailarás pa' seguida Salsa, salsa Que baila pa' rincón Y apriétala porque ya no bailan solas Salsa, salsa Y si se atraviesa un gato Salsa, salsa Pues mándalo pa' la cola Salsa, salsa El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Dime, dime, dime si eres salsero Si eres la gente que yo más quiero El mundo quiere cantar El mundo quiere bailar Salsa Como un bullo yo soy sonero Al pueblo no te lo niego Oye, para la gente de Colombia Venezuela, Panamá Azulita, un saludo Puerto Rico Oye, gente chévere Saludos al vizu La gente de Francia también Que no se me quita tanto De Japón Los de África Africano Oye, ya la gente de Nueva York Y Miami A comer Oye, llegó Charly Sierra Pa' que puedan gozar Distinto y diferente Cuando dice Última noticia Se acabaron los muñequitos Pa' la gente fea Echa Ahí Ahí